Me gustaría contestar ahora una preguntita sobre tarot. De una manera muy general, se puede decir que hay dos caminos importantes o dos tipos o dos escuelas de tarot. Un tarot que es predictivo, que te dice que va a suceder esto en el futuro y que también te dice tal persona es buena, tal persona es mala. Acá hay malas energías. Es predicción, es pura predicción. Es un tarot en donde es muy importante lo asertivo, que la persona acierte. Y luego hay otro tarot que es un tarot evolutivo, un tarot de autoconocimiento, un tarot de sabiduría, que está conectado a lo predictivo, pero la lectura de tarot no pasa por ser asertivo, pasa por el autoconocimiento. En YouTube los tarot que prosperan o que tienen más visitantes son los predictivos. Y suele ocurrir eso porque la gente busca predicción, busca dualidad, quién es el bueno, quién es el malo en tu vida. Dónde está la buena vibración, va a haber suerte o no va a haber suerte, este negocio va a salir o no va a salir. Eso está bien, pero es un trabajo más superficial del tarot. El tarot profundo es de autoconocimiento. Ejemplo, el tarot toyo. El tarot, para mí, el tarot Rory, el tarot Da Vinci, hay varios tarot Da Vinci, el tarot Yunguiano, los tarot, en realidad todos los tarot pueden ser utilizados de manera, en la búsqueda del autoconocimiento. A mí me vinieron a la mente tarot que van más bien por ese camino, por ese lado. El tarot Amenti. El tarot Amenti es un tarot que he visto hace poco, bastante nuevo, y me parece muy conectado al autoconocimiento, a entender quién es uno, cómo forja las relaciones, qué está trayendo a la vida de uno. Es un tarot más profundo que no todas las personas pueden comprender, porque cuando hay una crisis en la vida de una persona, la persona solamente quiere ir al tarot predictivo y que le digan vuelve o no vuelve, me ama o no me ama. Y esto es quedarse en la superficie de las cosas y no ir hacia la profundidad. Es importante la formación que tiene el tarotista o la tarotista, que tú eliges, que la persona tenga formación, tenga conocimiento, porque el tarot es una herramienta de conocimiento, no sólo que se quede en lo predictivo, no busque sólo la predicción. Yo iba al tarot todos los meses para que me dijera quién era bueno, quién me hacía bien, quién me hacía mal, quién tenía buena energía, quién no, quién me envidia, quién no. Hay que ir más profundo. No hay que quedarse en todas esas cuestiones de la dualidad. Hay que ir un poquito más profundo en uno. ¿Por qué te afectaría una persona envidiosa? Hay que fluir con ecuanimidad, a pesar de que haya personas que te quieran o no te quieran. Hay que trabajar en la armonía de uno. O sea, el tarot de autoconocimiento va por otro camino distinto al tarot predictivo, que es muy elemental y muy básico, que tiende a alimentar también la... Como es muy dual, tiende a alimentar a veces la paranoia, la obsesión. Porque muy dual significa que todo el tiempo va a aparecer alguien bueno, alguien malo, alguien con buena energía, con mala energía, o sí o no, o te va a salir bien o te va a salir mal. Entonces tienden a salir también cosas malas y... Porque lógico, en la vida no es que solo nos pasan las cosas que nos gustan. Pero sin ir mucho más profundo para entender por qué se presenta lo que nos parece malo, lo que nos parece desagradable, que es que algo sea malo para uno. De lo malo se puede aprender, lo malo tiene una faceta positiva. O solamente como tarotista le decimos a la persona, esta persona es mala, ataquela, protéjase, hágale un trabajo, no le hable más, hable mal en las redes sociales de esta persona, confrontela. Eso es un consejo de muchos tarotistas que no han hecho un trabajo evolutivo. Entonces aconsejan desde su nivel de vibración, desde su nivel de conciencia, que es bajo, es bajo. Entonces en la vida todo es como una lucha, una guerra, donde tú estás aliado con las personas que están en sintonía con tu deseo y las que no están en sintonía con tu deseo o tienen alguna vibra no positiva contigo, entonces pasan a ser tus enemigos. ¿Está bien o está mal? No está bien ni mal. Es el tarot de cierto nivel de conciencia, que es el de la gran mayoría de las personas, que son las que buscan este tarot. ¿Tarot para el sí o para el no? Estas son cosas infantiles. Porque hay que tener la sabiduría para saber conducirse si es sí y si es no. Las personas creen que si el tarotista le dice las cosas como son, va a entender todo, lo va a procesar y va a actuar con inteligencia. Y eso es lo que no suele ocurrir. Porque eso requiere una preparación más profunda. Y cuando uno tiene una preparación más profunda, no busca solo el sí o el no en el tarot, busca otra cosa, busca con mayor profundidad.